Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí con mucho frío debajo de la nieve, pero ya terminamos de editar el primer video sobre las cápsulas de seguridad con el ingeniero Iván Rosales. Quedó muy bueno, espero que la disfruten, espero que le den like, que se suscriban. Para la próxima semana tenemos al ingeniero Manuel Dorante, un ingeniero modelo colaborador con el área de seguridad industrial, aunque no es del área de seguridad industrial, pero colaboró mucho con el departamento de seguridad industrial y consideramos que es un modelo para todo supervisor y gerente. Bueno, espero que se lo disfruten, yo me voy, hay mucho frío. ¡Chao! Muy buenos días a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales y sean todos bienvenidos al podcast favorito de todos, el podcast de seguridad industrial. Estamos muy contentos porque ya hemos conectado con Iván, fue la promesa del podcast pasado, tenerlo acá y hablar un poco más de técnicas de seguridad, en este caso vamos a hablar de la gestión de seguridad. Entonces tenemos como invitado nuevamente a Iván Rosales, ingeniero Iván Rosales, que nos va a acompañar y nos va a dar algunas instrucciones. Bienvenido, Iván, ¿cómo has estado? Hola Alejandro, gusto nuevamente estar contigo. Muy bien, entonces vamos a lo que venimos, a aprender de seguridad, vamos de una vez a entender qué es una gestión de seguridad y cómo se puede entrar, digamos, a resolver un problema dentro de una organización en materia de seguridad industrial, ¿sí? Vamos a ver la presentación. Aquí tenemos la primera página, dice gestión de la seguridad y la salud laboral. En seguridad y la salud laboral, la prevención es garantía de esto. Alejandro, esta presentación, si bien es cierto, nosotros tenemos muchísima experiencia o toda nuestra experiencia basada en el aprendizaje, nuestra vivencia de Venezuela y las empresas, las industrias de Venezuela. Los conceptos son generales y se pueden aplicar a los diferentes países. Así es. Aquí vemos un laberinto, Iván, ¿nos puedes explicar de qué se trata este laberinto? Sí, este laberinto lo traigo, esta imagen como para emular lo siguiente. La persona que está en el centro del laberinto, en esa torre, pudiese ser el jefe o el individuo que labora en la seguridad, como pudiese ser quien representa al equipo de trabajo de la seguridad. Iniciamos nuestro trabajo y apuntamos al éxito, por supuesto, a lograr controlar todas las desviaciones y ponernos en orden para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero no es un camino lineal, es un camino lleno de curvas, subidas, bajadas, algunas veces callejones sin salida y se parece mucho a ese laberinto. Tenemos que recorrerlo y no solo, con un equipo de trabajo, pero esto representa eso, la gestión que tenemos que hacer, no es una gestión lineal, hay que elaborar mucho. Muy bien. Aquí vemos otra fotografía. Explícanos ahí qué podemos interpretar de esto en seguridad industrial, Iván. Ok. En este laberinto podemos ver que hay muchas personas, y algunas veces lo podemos emular con las personas que están en nuestro entorno de trabajo. Los diferentes departamentos, las diferentes gerencias, los diferentes trabajadores, con su forma de actuar y de pensar, con sus conocimientos, con sus fortalezas y debilidades. Y pudiésemos decir que mientras en el laberinto está seguridad, acompañándose algunas personas, algunos andan un poco dispersos. Otros, definitivamente, a la izquierda, a la parte superior izquierda, ven que se salieron del laberinto y dicen, eso no es mi problema, eso es seguridad, esa no es responsabilidad mía. A mí no me audita ningún ente del estado, yo no tengo que ver con los accidentes, y puede ser que algunos hasta se ubiquen tan fuera y dicen, esto es muy bonito este laberinto, me veo como que, lo veo desde afuera. O puede ser que alguien se ubique y dice, bueno, yo voy a ver esa jugada desde afuera, porque desde dentro del laberinto me pierdo con las otras personas y no sé qué rumbo tomar, qué hacer. Entonces, algunas veces es bueno abstraerse y ver la jugada, cómo marcha el equipo, cómo marcha el trabajo para poder dar directrices más acertadas. Muy bien. Aquí vemos otro tipo de laberinto, ya como que más formadito. Sí, es más formadito porque algunas veces, después de varios meses o años de estar trabajando en la gestión, el laberinto se quedó permanente, porque muchas veces no quiso trabajar, porque no querían salir de su zona de confort, porque para qué hacer más si lo que hago es suficiente para cubrir lo mínimo que me exige la ley. Total, si yo no tengo trabajadores o a que se me accidenten, o no manejo personas discapacitadas, en fin, y cada quien en el laberinto, algunos se permanecen en el laberinto, pero luego otros construyen sus lugares de trabajo y se sienten cómodos. Ya yo ya di lo que tenía que dar y me quedo y construyo mi casa, que son mis procedimientos, que son mis manuales, pero limitados por el egoísmo posiblemente, por no querer formar parte de un equipo, por no querer recibir la orientación. Y recuérdate que en esto hay un tema de liderazgo. Toda la gente siente que yo tengo mi liderazgo en mi departamento y nadie puede venir a meterse en mi área. Yo hago producción, yo hago almacenaje, yo hago gestión administrativa, yo hago despacho. Y lo hago bien, siempre lo he hecho así, y no necesito que nadie de seguridad venga a dar mis instrucciones. Entonces, aparento estar en el laberinto, aparento estar en la juzgada, pero me mantengo distanciado. Y no se logra el objetivo, que es garantizar, repito, la seguridad y la salud de los trabajadores. Que no adquieran enfermedades ocupacionales ni tengan accidentes laborales. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Lo que recomiendas hacer, Iván, ¿qué recomiendas hacer? Alejandro, hay muchas cosas por hacer en una organización para controlar. Cada organización, cada empresa tiene sus realidades, sus problemas, sus fortalezas. Pero ¿qué yo recomiendo hacer? Primero, nosotros tenemos que lograr el apoyo de las autoridades de la organización. Si tú como Departamento de Seguridad y Salud, o como individuo de Seguridad y Salud, no logras el apoyo de las autoridades, me refiero a gerencias generales, gerencias que asignan recursos, que disponen de tiempo para oírte, atenderte, y formar parte de la juzgada, mira, estamos malos. Porque eres tú contra todo, eres tú contra el mundo. Entonces, si las autoridades no están convencidas, olvídalo. Que aún hay que llegar a toda la empresa, pero sí a todas las autoridades. Pero sí a lo más importante, a los que toman decisiones. Porque si bien es cierto, nosotros podemos hacer que eso suba, que permee. Lo mejor es que caiga como una lluvia. Cuando un superior aprueba, los demás cumplen. Cuando uno dicta instrucciones, los demás las asumimos. Entonces, lo más importante es que las autoridades se den ese apoyo. Muy bien, muy bien. En cascada siempre, ¿no? Sí, claro. En cascada fluye más rápido, Alejandro. Fluye más rápido. Y lo segundo sería el diagnóstico. Perfecto. De la organización, sí, Alejandro. Una auditoría es la forma de hacer un diagnóstico. Puede llamarse auditoría, revisión, evaluación. Pero es un diagnóstico de la situación. Luego en letras verdes, ¿qué tengo? Correcto. ¿Qué me falta? ¿Qué sé qué tengo y cómo falta? Algunas veces debo compararlo con la legislación. Hay algunos países de Sudamérica donde las legislaciones son muy fuertes. Los órganos del Estado son muy controladores. Entonces, yo debo tener evaluados todos esos peligros, todos esos procesos, todas esas situaciones que tengan el potencial de generar accidentes o enfermedades laborales. Entonces, cuando lo evalúo, digo, pero tengo los procedimientos de control. ¿Qué me falta? Luego también digo, ajá, pero ¿cómo hago eso si nunca lo he hecho? Correcto. ¿Cómo hago estos procedimientos? Y luego, ¿quién es el responsable de hacer esas cosas, de hacer esas adecuaciones? Esto después se va a relacionar con lo siguiente, que es definir el equipo de trabajo y sus tareas. Perfecto. Después que tú diagnostiques, tú presentas. Dices, esta es una situación. Y esto es lo que me falta. Lo que está bien, ninguna empresa está en cero, Alejandro. Correcto. Al menos que sea una empresa nueva. Y ya tú y yo tenemos las expedientes, sabemos que las empresas nuevas o con poco interés van a tener deficiencia. Pero aún así, algo hacen. Correcto. Así es. Y eso ya lo tengo. Lo pulo, lo acomodo. Pero ¿qué me falta? ¿Pero qué me falta? Este trabajo no es solamente del Departamento de Seguridad. Entonces, se debe crear un equipo de trabajo y asignarles las tareas. ¿Quién es el responsable de esta tarea? ¿Quién es el responsable de, por ejemplo, buscar la hoja de seguridad de todos los productos químicos? Eso es almacén. Ah, almacén. Entonces, debe trabajar entonces con quién? Con compra, para que cuando compras, te compres algo, te diga, me envías el producto, pero me lo envías con la hoja de seguridad, porque ya esto cambió. Así es. Cuando Recurso Humano compra unas botas de seguridad, debe decir, me da las especificaciones, las certificaciones, las pruebas de esas botas. Entonces, tú no asumes todo el trabajo como seguridad. Tú supervisas, controlas, das recomendaciones, orientas. Pero los demás tienen la responsabilidad, Alejandro. Así es. Entonces, ahí... Dime. No, y eso es bien importante porque es hacer consciente de que todos somos un equipo, que no es la... Digamos, la seguridad industrial lo que hace es coordinar, pero todos tenemos responsabilidad, y que eso es muy importante aclarar. Todos los departamentos están involucrados en la gestión de seguridad. Claro, es como la gestión de la calidad, están involucrados todos los departamentos. Correcto. La gestión de seguridad también. Establece también entonces un plan de adecuación, Alejandro. Ya dije qué tengo que hacer, qué me falta, quiénes son los responsables, pero vamos a hacer un plan de adecuación. Esto no puede durar en el laberinto para toda la vida, porque si no te pierdes, te quedas en el laberinto, ¿no? Ahí debes tener fechas, compromisos, y durante ese tiempo hay que hacer seguimiento para poder lograr el objetivo, porque si no, se pierde el tiempo y no hay quien le haga seguimiento, no es responsable. Se pierde el esfuerzo inicial y olvídate, el apoyo que te dieron las autoridades, chao, no te lo vuelven a dar porque fracasaste. Así es. Bueno, entramos. Luego viene Alejandro. El suministro de recursos. Correcto. Si no tienes recursos, ¿cómo trabajas, Alejandro? Debes tener personal que se encargue de eso. No van a decir, no, no hay alguien por ahí de repente de, de calidad, que sepa algo y ven y nos ayude. No habrá alguien que haya hecho un curso de, de, de primeros auxilios y a lo mejor sabe de eso. Si no te contratan un especialista. Otro es, ¿a qué hora te reúnes? ¿Dónde te reúnes? Cuando te reúnes, son diez el equipo de trabajo y solamente caben tres, porque no hay suficientes sillas, no tienes una máquina donde registrar la cosa, no tienes una pizarra donde escribir y hacer las propuestas, un video bien, una laptop, en fin. Tú tienes que tener los recursos. Normalmente son los físicos. ¿Qué haces? También la capacitación de la gente. Eso lo vamos a tocar más adelante, porque ese recurso, el recurso humano capacitado y preparado, eso también lo vamos a explicar más adelante. Muy bien, entonces, ¿cursos generales y específicos? Sí, posteriormente vamos a ver cuáles lo que yo recomiendo, que son los cursos o las capacitaciones generales y específicas, pero debe haberla, porque si tú le dices a alguien de almacén, tomando el ejemplo del almacén de químico, le dices, mira, necesito las MSDS o las HDS, y el tipo no pregunta, no sabe, yo no sé qué es eso. Así es. Y mira, tienes que colocar el rombo de seguridad, con los colores, el amarillo, el azul, el robo, los riesgos especiales, no el rombo. Y los escritores deben tener, los escritores son de PECUER, y tampoco saben nada. En fin, tú tienes que formarlo en las cosas básicas para que manejes tu lenguaje. Correcto. Porque no va a andar perdido, Alejandro. Sí. Entonces, debemos dar cursos específicos, y cursos generales. Después vamos a ver en la silla, en otra lámina, cuáles son los que yo propongo. Lugar y medio de trabajo. ¿A qué se refiere eso? Sí, está un poco relacionado con el punto de suministrar los recursos, porque las personas deben tener un lugar donde dejen toda la información, donde se reúnan a trabajar. No puedes andar por toda la planta o ubicando, improvisando, donde me reúno, donde reviso, donde hago seguimiento. Hoy te toca aquí, mañana ya. No, mira, hoy no hay... La urgenina está ocupada porque el gerente está ahí, y vamos a reunirnos en el área de despacho, y ahí nos sentamos, un asillito, un asillito. No, no, así no puede ser. Correcto. Porque si no, no hay motivación para todos los... Y es como que la autoridad de la organización no te están apoyando. Así es, así es. La gente no se lo toma en serio. Claro, Alejandro. Entonces dicen, no, esto es un juego. Vamos a estar acá unos raticos, unos meses, aquí en este laberinto, dando vueltas, como la mecedora, moviéndote para adelante y para atrás, pero en el mismo sitio. No se lleva a ningún lado. No puedes estar con la mecedora. Tienes que desplazarte, tienes que ir acá, tienes que demostrarte que hay compromiso y demostrarlo con hechos. Con resultados, Alejandro. Perfecto. Y entramos a la auditoría de seguimiento y control, que es esencial y es sumamente importante. Sí, Alejandro. Nosotros lo vivimos, nuestras experiencias laborales juntos en Venezuela, en San Carlos Andes, en Invección de Milazos. Hacemos auditoría de seguimiento. Recuerdo que, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo con los accidentes laborales. Hacíamos un plan de acciones correctivas y luego le hacíamos seguimiento, que todas esas acciones se cumplieran, se dieran, porque fueron productos de la investigación y del análisis, la participación serie comprometida de trabajadores, de supervisores, y del personal de seguridad, de los mismos accidentados. Entonces, si no auditas o no evalúas y no haces control, no haces seguimiento, es como que, bueno, palabra muerta. Acuerdos que no se cumplen, Alejandro. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Entonces, si no haces seguimiento y control, pierdes tu esfuerzo. Posiblemente cuando te des cuenta, mira, no logré que el proveedor me enviaran las hojas de seguridad. Bueno, flexibilizas el acceso. O tú mismo la busca por otra vía, las hojas de seguridad de esos productos. Puedes buscar una genérica, porque el producto químico, la marca no importa tanto, es el componente químico. Usando ese mismo ejemplo, puedes hacer las botas de seguridad, ver quién pudiese tener, llamar a otros contactos que tú tengas en otra empresa. O sea, tú tienes las certificaciones de la bota, marca, tal para el portador. Correcto, correcto. O para el electricista, o para maestro distinto. Entonces, en el seguimiento y control es donde podemos hacer todos estos ajustes. Muy bien, entonces llegamos a lo que hablábamos antes, los cursos generales y específicos. ¿Cuáles son los cursos generales y específicos que tú recomiendas, Iván? Alejandro, en esta parte, pues, también dada la gran experiencia que tú y yo tenemos, por haber participado en empresas de alto calibre en Venezuela y otras expresas y otras experiencias posteriores. Es importante, al final de cada frase está la E general o la E específico. Ok. Legislación aplicable, Alejandro. Importantísimo. Claro. Hay parte que tú lo haces basando en la legislación. Recuerda, lo decía hace rato, Algunos te dicen, mira, yo hago lo mínimo para cumplir con la ley. Ah, pero bueno, está bien. Por lo menos está haciendo lo mínimo. Pero tienes que conocer la ley. Correcto. ¿Qué responsabilidades tienes tú como Departamento de Recursos Humanos, como Gerencia General que asigna recursos, como Departamento de Seguridad o de Salud, como Supervisor de una línea de montaje, de producción o de despacho? Entonces, tienes que conocer la legislación, porque también la legislación te establece responsabilidades. Así es. También sanciones. Y en Venezuela, la ley, la Constitución establece que el desconocimiento de la ley no te libra ni de las sanciones o penas ni de los beneficios. Así que yo con decir, yo no conocía esa ley, yo no sabía eso. Igual, como decimos en Venezuela, igual vas preso, papá. Igual, claro. Porque es mejor que la conozca para que no... Sí. Y yo creo que también es importante, eso aplica a toda parte del mundo. O sea, estás en Bolivia y no conoces la ley, pues no implica que no te insima responsabilidades. O sea, es aplicable a todo. Claro, claro. Y aunque no lo estableciera la ley, que te diga que es obligatorio, es una ley. Aunque no esté en la Constitución, es una ley, debes cumplirla. Y normalmente en todos los países de Latinoamérica estamos viendo esta situación. Los contactos que he hecho por acá, por Argentina, con personas de Colombia, incluso con personas de México, nos hablan de que sí, que hay el establecimiento de penas y sanciones para que no cumplan con la ley. Y va hasta desde multas a la empresa, cierran la empresa, hasta privación de la libertad. Así es. Entramos entonces a lo que es evaluación de peligro y estimación de riesgo. Dice que es específico. Sí, este es específico porque acá sí debe participar más el departamento o líder de seguridad con las personas que controlan ciertos departamentos. Por ejemplo, volvemos al caso de almacén. El de almacén tiene que participar y saber que hay unos peligros y debo estimar el riesgo. El peligro es intrínseco a lo que yo manejo. El químico, el químico ya me representa un peligro. ¿Cuál es la probabilidad de riesgo? ¿O cuál es el riesgo? Es la probabilidad de que ese peligro me afecte. Es alta la probabilidad o es baja. Los químicos están correctamente almacenados e identificados. Baja la probabilidad, baja el riesgo. Uso los equipos de protección personal adecuados. Baja la probabilidad de riesgo, la probabilidad de asistir. El peligro sigue siendo el mismo porque el químico no lo hemos cambiado. Así es. Entonces, tengo algunas otras situaciones. Por ejemplo, tengo una ducha especial para bañarme, para el caso de que me salpiqué el producto. eso, el peligro es el mismo y no le arriesgo porque tiene alguna ducha con algún producto, alguna ducha de agua. Pero, eso sí es específico. No lo tienen que conocer todo porque a recursos humanos no le interesa mucho. No le interesa esa parte. Así. Y lo que sí es bastante importante es la conformación y funcionamiento del servicio de seguridad y salud laboral. Este dice que también es específico. Sí, sí, porque quiere y conforman. En el caso de Venezuela, hay la figura del Comité de Seguridad y Salud y el Servicio de Seguridad y Salud, dependiendo del número de trabajadores que tenga la organización. pero independientemente que no tengan estos nombres en los diferentes países es conformar y darles tarea y responsabilidad y hacer que funcione un servicio de seguridad y salud, un departamento, un área de seguridad y salud. ¿Quiénes están relacionados con eso? Bueno, específicamente esos dos departamentos, seguridad y salud, dependiendo, repito, de la magnitud de la empresa. Pero eso es específico para ellos. Lo demás, aquí la gestión, la directriz, y los planes lo haces tú con salud. No tienen mucha participación los demás. Correcto. Y ahora viene la conformación de la brigada de emergencia, sumamente importante, me parece ese punto. También lo pones específico. Sí, específico porque yo debo capacitar un grupo de respuesta inmediata. Si bien es cierto, en todas las localidades tenemos los bomberos profesionales, las respuestas de ellos no son inmediatas, dependen de las unidades, del equipamiento que tengan, de las distancias, del tráfico en la zona de acceso, en fin. Entonces tú tienes que entender los primeros respondedores, son su brigada de emergencia. Entonces ellos tienen que entender en primer lugar la parte de salud, por lo menos los primeros auxilios, las asistencias médicas iniciales, ¿ok? Hacer el triaje para decir si hay múltiples lesionados, bueno, quienes salen primero, quienes se pueden quedar acá, quienes son trasladados los centros asistenciales de salud, pero ya va, ¿qué es la emergencia? ¿Derrame químico? Ah, ¿en qué almacenes? ¿Qué equipo uso? ¿Cuáles son los medios que tengo para controlarlo y me preparé para hacerlo? ¿O es un incendio? ¿O es un atrapado? En fin, es un trabajo, un lesión, un trabajador que se quedó en una altura atrapado en algo o como lo bajo. En fin, la brigada de emergencia se prepara conscientemente y tenemos experiencia también. La empresa, en mi anterior video hablamos de la experiencia de la brigada con Destilerías Unidas, una brigada que ya tiene más de 50 años, pero la inversión en mi lado, tú participaste en esa brigada y eran los primeros respondedores y no solamente estaban los de seguridad, eran personas de diferentes departamentos que tenían esa vocación o que tienen esa vocación de ayuda al prójimo y ponen en riego su vida, su seguridad, su salud para atender esas situaciones. Es una vocación de servicio. Perfecto. la brigada para mí es muy importante. Sí, y bueno, y va con el siguiente punto que es también la brigada actúa en los planes de emergencia y de desalojo. Sí, obviamente, mientras la brigada atiende una emergencia, Alejandro, los demás trabajadores tienen un rol muy importante y tienen que cumplirlo, es no hacer nada y tienen que hacerlo muy bien porque una vez la gente no, yo quiero colaborar, yo voy a ayudar, entonces enreda más la jugada, lo mejor es mantenerte al margen, ubicarte en el lugar de concentración o hacer el desalojo o las vías que se definieron y los simulacros hay que hacerlo una o dos veces al año, lo puede hacer por departamento, aquí ibas una sirena, tú ibas un pito, todo eso lo vas desarrollando con tu equipo y todos tienen un rol, algunas veces en las áreas hay responsables, garantizar que nadie se regresó a buscar una cartera, un celular, una cámara, o se quedó en el baño, o se quedó en el baño, sí, porque es una broma, es un simulacro, tenemos que prepararnos porque mientras más practiquemos, cuando ocurra algo, nuestra respuesta es mejor, los simulacros en el caso de Venezuela es una ley, es una norma, la norma conveniente establece el procedimiento, la forma como se debe hacer, pero tú lo adaptas a tu realidad, a tus recursos, a tus situaciones, Alejandro. Así es, y entonces entramos a la evaluación del nuevo puesto de trabajo o áreas de trabajo, eso es un curso específico también. Sí, Alejandro, algunas veces cuando la organización ya tiene varios años trabajando, llegamos a hacer la parte del paisaje, las operaciones, y nos conocemos la máquina a perfección, sabemos qué desviaciones tiene, yo sé, ya le conozco las manos y las mañas y ciertas cosas, pero ¿qué ocurre cuando hay ampliaciones? ¿Qué ocurre cuando llegan nuevas máquinas, con nuevas tecnologías o nuevos productos químicos? Entonces, tienes ahora que adecuar todo a ese nuevo peligro y riesgo. Así es. Tienes que evaluar los nuevos proyectos, hay ampliaciones, ¿qué ampliaciones hay? ¿qué químicos manejan? Muy bien, entonces, por último, Alejandro, vuelvo a lo que dijimos al principio, en seguridad y salud laboral, la prevención es garantía de éxito, la prevención es lo más importante, hay que entender todo lo que nos van a oír por las diferentes redes, por nuestro LinkedIn, por nuestro YouTube, ya tú, pues, obviamente, ya tenemos nuestros seguidores, agradecemos ese apoyo también que nos están dando, que nos den el me gusta, que compartan la información, no se queden con ella, que se suscriban al canal para que permanentemente estén recibiendo información, no solamente vamos a colocar información de la presentación, vamos a ir incluyendo normas y otros documentos que les pueden ir sirviendo, Alejandro. Muy interesante la exposición de hoy, Iván, la verdad te agradezco mucho tu tiempo y tu dedicación a este tema de seguridad con nosotros para el aprendizaje de mucha gente o para, digamos, complementación de algunas ideas que pueda tener algún profesional, algún gerente y, bueno, y nos seguimos viendo, Iván, y aquí vamos a partir para seguir dando estas cápsulas de seguridad, entiendo que la próxima vamos a hablar de los accidentes de trabajo y la investigación y reporte de accidentes de trabajo, ¿cierto? ¿Nos puede dar un adelanto allí de lo que vamos a hablar? Sí, Alejandro, ¿cómo no? Muchas veces cuando, y es un lema que siempre lo he manejado, cuando la gente investiga un accidente y cree que es para establecer quiénes son los culpables, como que cuando investigas un asesinato, bueno, es para agarrar el muerto, ya está muerto, listo, ya está muerto, pero ¿quién es el culpable para llevarlo preso? No, no, aquí es otra cosa, aquí la investigación del accidente es para evitar que se repitan en otras personas, eliminar la causa de enfermedad laboral o de accidentarse de un trabajador, pronto, ya tenemos el material, pronto lo estaremos sacando. Así es, no se lo pierdan y en los próximos capítulos les vamos a informar cuando lo tenemos listo para el disfrute de todos ustedes. Bueno, gracias Iván, y bueno, nos vemos en el próximo podcast, no olviden suscribirse y darle me gusta. Hasta luego.